¡Aquí vienen! ¡Ataquen! ¡Claymore colocada! ¡Enemigo en la zona de la piscina! ¡Tornado en la delantera! ¡Venía uno! ¡Están acriminando! ¡Enemigo en el restaurante! ¡El enemigo tiene la delantera! ¡Estoy recargando! ¡Enemigo en el restaurante! ¡Aaah! ¡Ahora eres mío! ¡No vamos a la delantera! ¡Lanzada! ¡No! ¡Enemigo en el centro! ¡Aaah! ¡Aaah! Para otorgar apoyo a él, ándate de racimo listo para el lanzamiento Necesitamos información, envíen reconocimiento Aquí Falcon 3-0, recibido UAV iniciando Radar personal enemigo arriba, sigue a... Paquete de ayuda aliado en camino Tantor aliado listo, iniciando revisión Tengo que recargar UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos Maldita sea Objetivo marcado, derríbenlo Meta 2-0, recibido Tengo que recargar Tengo que recargar Mísil de crucero aliado lanzado Tengo que recargar 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 ¡Enemigo en la estación del tranvía! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Cuidado! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Ataque aéreo de precisión avanzando! ¡Llegando! UAB listo para otorgar apoyo aéreo. Necesitamos información. ¡Envíen reconocimiento! Aquí Falcón 3-0. Recibido. UAB listo para otorgar apoyo aéreo. ¡Ataque aéreo! Ataque de racimo listo para el lanzamiento Suelte lanzado Suelte lanzado, objetivo marcado, Disputter Aquí Builder 2-0 recibido, ataque racimo cariño Aquí Builder 2-0 aliado lanzado Están tirando Paquete de ayuda aliado en camino Enemigo en la estación del tranvía Ataque aéreo de precisión aliado en camino Cuidado Enemigo en la estación del tranvía Enemigo en la estación del tranvía Paquete de ayuda enemigo en camino Paquete de ayuda enemigo en camino UAB listo para otorgar apoyo aéreo Radar personal enemigo arriba Aquí Falcon 3-0 recibido UAB iniciando apoyo aéreo Seguiré Granada lanzada UAB enemigo en la estación del tranvía UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos Ataque de racimo listo para el lanzamiento Aquí Builder 2-0 recibido Aquí Builder 2-0 recibido UAB L dad Sunday Me vieron ¡Queda un minuto! ¡Aクr assetino! El tiempo están en nuestro lado El tiempo está de nuestro lado Precio Paquete de ayuda enemigo ¡Ahhh!! ¡W SCHOO?! ¡Misil de crucero enemigo! ¡30 segundos! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Muévanse! ¡UAV aliado arriba! ¡Iniciando búsqueda! ¡Objetivo completado! ¡Muy bien! ¡Gracias!